Hasta el 8 de noviembre se puede solicitar esta subvención para el servicio de transporte universitario. Unas ayudas en forma de tarjeta de transporte que aportan 338,80 euros para todo el curso en el caso de universitarios del campus de Teatinos y de 539 euros para elegido. Unas ayudas que se regirán, entre otros criterios, por el nivel de renta familiar. Un servicio de transporte universitario que está operativo desde el pasado 1 de octubre y que opera todos los días lectivos del calendario docente cubriendo la ruta dos veces al día en horario de mañana y de tarde con paradas en Residencia, Rotonda Pez, Espada, Carihuela, Torremolinos, Centro, Playa Mar, La Colina y Los Álamos. Como requisitos para acceder a esta subvención, los solicitantes deberán estar empadronados en Torremolinos con una antigüedad mínima de dos años y estar cursando estudios universitarios de grado, licenciatura o diplomatura durante el año académico 2018-2019. Las solicitudes pueden descargarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torremolinos y la documentación presentarse en el Registro General del Área de Educación de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde.